¡Gracias por ver el video! Quiero que vean el capítulo 5, verso 1 Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y todos decimos un amén que llega hasta Chiclayo Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dice la palabra del Señor Vinieron al otro lado del mar A la región de los gadarenos Y cuando salió Él de la barca Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros Un hombre con un espíritu inmundo Versículo 8 Porque le decía Sal de este hombre, espíritu inmundo Y le preguntó ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo Legión me llamo porque somos muchos Verso 18 Al entrar Él en la barca El que había estado endemoniado le rogaba Que le dejase estar con Él Mas Jesús no se lo permitió Sino que le dijo Vete a tu casa A los tuyos Y cuéntales Cuán grandes cosas Él ha hecho contigo Y cómo ha tenido misericordia de ti Y se fue Y comenzó a publicar en Decapolis Cuán grandes cosas había hecho Jesús con Él Y todos se maravillaban Verso 21 Dice Pasando otra vez Otra vez Jesús En una barca A la otra orilla O sea, regresó Se reunió alrededor de Él Una gran multitud Y Él estaba Junto al mar Y vino uno de los principales de la sinagoga Llamado Jairo Y luego que le vio Se postró a sus pies Y le rogaba mucho Diciendo Mi hija está agonizando Ven y pon tu mano sobre ella Para que sea salva Y vivirá Fue pues con Él Y le seguía una gran multitud Y le apretaban Pero una mujer Que desde hacía 12 años Padecía de flujo de sangre Y había sufrido mucho De muchos médicos Y gastado todo lo que tenía Y nada había aprovechado Antes Le iba peor Cuando oyó hablar de Jesús Cuando oyó hablar de Jesús Vino por detrás Entre la multitud Y tocó su manto Porque decía Si tocare Tan solamente su manto Seré salva Si tocare Tan solamente su manto Seré salva Y enseguida La fuente de su sangre Se secó Y sintió En el cuerpo Que estaba sana De aquel azote Luego Jesús Conociendo en sí mismo El poder Que había salido de Él Volviéndose A la multitud Dijo ¿Quién me ha tocado? ¿O quién ha tocado Mis vestidos? Sus discípulos Le dijeron ¿Ves que la multitud Te aprieta Y dices ¿Quién me ha tocado? Pero Él miraba alrededor Para ver ¿Quién había Hecho esto? Entonces la mujer Temiendo y temblando Sabiendo lo que en ella Había sido hecho Vino Y se postró Delante de Él Y le dijo Toda la verdad Y Él le dijo Hija Tu fe Tu fe Tu fe Tu fe Tu fe Te ha hecho Salva Tu fe Te ha hecho Salva Ve en paz Y queda sana De tu azote Mientras Él aún hablaba Vinieron de casa Del principal De la sinagoga Diciendo Tu hija muerto ¿Para qué molestas Más al maestro? Pero Jesús Luego que oyó Lo que se decía Dijo al principal De la sinagoga No temas Cree No temas Cree Solamente No temas Cree Solamente Cree Solamente Cree Solamente Cree Solamente Cree 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 Aleluya Y no permitió Que le siguiese nadie Sino Pedro Jacobo Y Juan Hermano de Jacobo Y vino a casa Del principal De la sinagoga Y vio El alboroto Y los que lloraban Y lamentaban mucho Y entrando Le dijo ¿Por qué alborotáis Y lloráis? La niña no está muerta Si no duerme Y se burlaban de él Mas él echando fuera Todos Tomó al padre A la madre A la madre De la niña Y a los que estaban Con él Y entró Donde estaba La niña Y tomando la mano De la niña Le dijo Talita Cumi Que traducido Es niña A ti A ti te digo Levantate Y luego la niña Se levantó Y andaba Pues tenía Doce años Y se espantaron Grandemente Pero él les mandó Mucho que nadie Lo supiese Y dijo Que se le diese De comer A su nombre Sea la gloria Cristo vive Dígale Que está a su costado No temas Cree solamente Cree solamente Bendito sea El nombre de Jesús Jesús El médico En cualquier tiempo Acá vemos Hermano Que esta Este registro Bíblico Se repite En el libro De San Marcos Se repite En el libro De San Mateo En el capítulo Nueve De San Mateo En el capítulo Ocho Del libro De San Lucas Y vemos Hermano Que El ministerio De Jesús Aquí en la tierra Cuando Jesús Estuvo Aquí en la tierra Dice La palabra De Dios En el libro De los hechos 1038 Como Dios Ungió Con el Espíritu Santo y con poder A Jesús De Nazaret Y como Están Anduvo Haciendo bienes Y sanando A todos Los oprimidos Por el diablo Porque Dios El Señor Él iba enseñando La palabra Predicando Sanando Los enfermos En el libro De San Mateo Capítulo 4 Quiero que vean San Mateo 4 4 Lo tienen Dice el verso 23 Y recorrió Jesús Toda Galilea Enseñando En la sinagoga De ellos Y predicando El evangelio Del reino Y que Y sanando Toda enfermedad Y toda dolencia En el pueblo Y se difundió Su fama Por toda Siria Le trajeron Todos Los que tenían Dolencia Los afligidos Por diversas Enfermedades Afligidos Por tormentos Endemoniados Lunáticos Enfermos De la mente Y paralíticos Y que hizo Y los Sanó Y le siguió Mucha Mucha gente De Galilea De Decapolis De Jerusalén De Judea Y del otro lado Del Jordán Capítulo 8 De San Mateo Capítulo 8 De San Mateo Versículo 14 Vino Jesús A casa de Pedro Y vio a la suegra De este Postrada en cama Con fiebre Y tocó su mano Y la fiebre La dejó Ella se levantó Y le servía Y le servía Y cuando llegó La noche Trajeron a él Muchos Endemoniados Y con La palabra Echó fuera Demonios Y con la palabra Sanó A todos Los Enfermos A su nombre Se la gloria Si nosotros Observamos La palabra Y observamos El ministerio De Cristo Vamos a ver Que Cristo Tenía un ministerio Curativo Por donde Él iba Iba sanando A los enfermos Cristo Sanaba A los enfermos Libertaba A los Endemoniados Operaba Milagros Hacía Hacía maravillas Por donde Él iba Bendito Es el nombre De Jesús Él vino A deshacer Todas las obras Del diablo Él vino A dar vida Y vida Abundante De tal manera Amó Dios A este mundo Que envió A su Unigénito Hijo Para que Todo aquel Que en él Cree No se pierda Mas tenga Vida 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 Eterna No envió Dios A su Hijo Al mundo Para condenar Al mundo Sino Para que El mundo Sea salvo Por él Y vemos Hermano Que el Señor Iba por todo lugar Predicando la palabra Enseñando la palabra Sanando a los enfermos Hay mucha gente Hermano Que anda Casa por casa Y andan Diciendo Que ya Para este tiempo Ya no son Los tiempos De milagros Que ya el tiempo De milagros Ya pasó Que el tiempo De milagros Ya fue Hace muchos años Atrás Y que eso Ya no se repite Pero la Biblia No nos habla De un tiempo De milagros La Biblia Nos habla Y nos da Conocer De un Dios Que hace milagros Bendito es el nombre De Jesús Alaba Lo que está vivo Y el siempre 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 ha llegado A tiempo A veces para nosotros Ha sido que Que no llegó Muy a tiempo Pero parece Pero el siempre Llega a tiempo El nunca Llega tarde Y hermano Dios Tiene la misma El mismo interés En aquellos Que son campesinos Personas del campo O aquellos De las grandes ciudades Él tiene interés Por los ambulantes Como por el comandante Él tiene interés Por el rubio Como por el cholito El legrito El alto Para Dios No hay A sección de personas Hermano Dios Si te ha interesado En ti Dígale Que está a su costado Dígale Que está a su costado Dios tiene un interés En tu caso Dios quiere resolver Lo que te está afligiendo A su nombre Sea la gloria Si nosotros Observamos Gloria al nombre Jesús El capítulo 5 Del libro De San Marcos Quiero que vean esto Vean El capítulo 4 Verso 35 Dice Aquel día Cuando llegó la noche Les dijo Pasemos al otro lado Cuando llegó la noche El Señor había estado Predicando Había estado enseñando La palabra Se hizo de noche Y posiblemente Los discípulos Pensaron Ahora si vamos a descansar Vamos a dormir Pero el Señor dijo No, no Pasemos al otro lado Posiblemente Alguien Dentro de ellos Dijo Y para que quiere pasar Al otro lado Y que necesidad Tenemos de irnos Al otro lado Ahora Pasemos al otro lado El Señor El Señor no va a un sitio Porque quiere ir Solo por pasearse Hermano El Señor siempre va Con un propósito El Señor tiene Un propósito Definido Él no hace nada A la aventura Él todo lo tiene Ya preparado Él sabía Que tú ibas a escuchar Este mensaje Él sabía Que tú ibas a venir hoy Él sabía Dónde te ibas a sentar Yo no sabía Ni lo que iba a predicar Pero Él sabía Lo que yo tenía que hablar A su nombre Sea la gloria Él conoce Tu necesidad En el capítulo 8 Del libro De San Lucas Bendito sea el nombre Jesús Verdad que tengo Que apurarme Porque Yo no sé Que me quede Ha hecho Que termine temprano En el capítulo 8 Del libro de San Lucas Dice El verso 26 Y arribaron A la tierra De los gadarenos Que está En la ribera Opuesta a Galilea Al llegar A la tierra Vino a su encuentro Un hombre De la ciudad Ojo Escuchen Dice Al llegar A la tierra Vino a su encuentro Un hombre De la ciudad Endemoniado Desde hacía mucho tiempo Y no vestía ropa Ni moraba en casa Sino en sepulcros ¿De dónde era? De la ciudad O sea No era un hombre Que había nacido Ahí en el cementerio En ese lugar Sino que Él era de la ciudad Él tenía Su familia Tenía esposa Quizás hijos Y tenía Toda una vida Como usted la tiene Pero en algún momento Algo tuvo que haber hecho Este hombre Para que se le metan Los demonios Y en su casa Él ha comenzado A perder la razón De repente Ya no reconocía La familia De repente Ya no dormía Comenzaba a hablar solo Se golpeaba Contra la pared Se comenzó A quitar la ropa Sus hijos lloraban Lo agarraban Lo llevaban al médico Pero luego Nadie pudo hacer nada Se volvió agresivo Y salió corriendo Y nadie más supo de él Era de la ciudad Pero ahora Estaba desnudo Vestía Ya no vestía ropa Como antes Ahora andaba desnudo Andaba sucio Andaba hermano Hecho Una desgracia Yo me imagino Que su familia Su familia Se enteraría Quizás sus hijos Escucharían de alguien Que decía Oye Lo vi a tu papá Ahora le dicen El loco del cementerio Lo ven allá Caminando por los sepulcros Oye Ese es tu papá Oye Lo vi a su esposo Que pena Lo he visto deshecho Y anda tirando piedras A la gente Cualquier rato Aparece muerto Que futuro tendrá Como habrá estado Esa familia Porque él era un hombre De la ciudad Pero me imagino Porque la La fama de Cristo Se difundió Corría por todas partes Que él sanaba enfermos Que los paralíticos Salían corriendo Que los ciegos Veían Que los lunáticos Eran sanados Quizás la familia Decía Yo me imagino Que la familia Decía Dios mío Como me hubiera gustado Que Que tu hijo Que el nazareno Llegara donde está Mi papá Que mi papá Hubiera tenido El encuentro con él Para que él sea sano Pero que pena Mi papá es tan agresivo Mi papá tira piedras Mi papá Que me encadena Rompe cadenas Y no hay nada Que se pueda hacer con él Pero ese clamor De esa familia Ese clamor En esa casa Ese clamor En la ciudad Fue escuchado Por el Señor Y el Señor Aunque era de noche Aunque él había terminado De hacer muchas cosas Él le dijo a sus discípulos Pasemos al otro lado Ellos no sabían Que al otro lado Había un endemoniado Que había sido de la ciudad Había una persona Que estaba necesitando De él El Señor Ha Subido a la barca Y ha salido Yo me imagino Que comenzaron a llegar otros Y decía Y el Maestro Si ha subido a la barca Se va hacia el otro lado Y nadie sabía Si él se iba a ir Para otros lugares Por allá Y mucha gente Se quedó esperando Muchos se quedaron parados Mirando Y veían Como él se iba Se levantó Una tormenta terrible La oposición De que llegue La bendición El Señor Iba descansando Durmiendo Allá atrás Los discípulos Querían llegar A tiempo Al otro lado Se levantó Tremenda tempestad Y las olas Venían con tal furia Que los expertos marinos Que estaba Pedro Y estaban todos No podían controlar La furia Cuando ellos veían Que el barco se hundía Que la barca se hundía Comenzaron a dar gritos Y entonces comenzaron A reprender Y no sabían que hacer Le dijeron Maestro 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 Sálvanos Sálvanos que perecemos Y el Señor Se levantó Y lo que hizo Fue reprender Al viento Y reprendió El mar El mar venía Con sus olas Todas grandotas Y orgullosas El mar se levantaba Y golpeaba la barca Pero cuando se levantó El Señor Y reprendió La ola se levantó Y cuando lo vio Dijo Uy ahí está el Señor Y se apagó La ola Y el viento Enmudeció Y en ese momento Hermano Se hizo bonanza Y entonces Todos lo miraron Al Señor Y el Señor Le dijo ¿Qué le pasó? Hombres de poca fe ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con su fe? Su fe ¿Qué pasó con su fe? Estaban en la barca Y se olvidaron Que el Señor Estaba ahí ¿Cuántos hay Que están hermanos En su vida cristiana Y andan atravesando Problemas Y se han olvidado Que el Señor Está con ellos El Señor Está contigo No temas Él nunca Te ha dejado Solo en la barca Él está contigo En la barca Él está contigo En tu casa A su nombre Sea la gloria Pero ¿Qué sucedió? Que cuando se hizo Esta bonanza Los apóstoles Los discípulos Que estaban ahí Se desnudo a otro Oye, oye, oye Oye ¿Quién es este? Que hasta el mar Y el viento Le obedecen Oye, el mar Lo escuchó ¿Dónde tiene La oreja El mar? ¿Dónde tiene El oído El mar? ¿Cómo es que Le oyó? Era para Demostrar Su divinidad Que él Que él tiene Poder Sobre las fuerzas Naturales Hermano Él es Dios Diga bien fuerte Jesús es Dios Jesús es Dios Él es Todo poderoso Él es Soberano Hermano Jesús es Soberano Jesús es Dios Si quiere Le habla al mar Si quiere Le habla al viento Si quiere Camina en el agua Porque él hace Lo que quiere Él es Dios Él es Dios Él le habla Al cáncer Y el cáncer Escucha Y le dice cáncer Fuera Y se va el cáncer Se va el cáncer Se va la infección Se va la fiebre Se va el mal Se va el diablo Hermano Alábalo al rey Bendito sea el nombre De Jesús Cuando él llega A la región De los gadarenos Ya ustedes saben La historia Se encuentra Con el gadareno Endemoniado Loco Poseído Y cuando lo vea Jesús Se postró Que tienes Conmigo Ha venido Para destruirme Sé quien eres Todos conocemos El milagro Grandioso Que hizo el Señor Sacó Los demonios Echó fuera Los demonios Que esos demonios Se metieron En los cerdos Y una gran cantidad De cerdos Murieron Porque no soportaron La presencia satánica En su vida Los cerdos Y luego Los pobladores De esa zona Al ver El milagro Que se hizo En ese hombre Que lo conocían Como el loco El endemoniado Le dijeron Le dijeron A Jesús Vete 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 De esta tierra Vete Y entonces Jesús Subió a la barca Y dijo Vamos a regresar Y cuando ellos Regresaban Porque no quiero Detenerme Hablando del Gadareno Quiero enfocar Lo que el Señor Me ha dicho Que hable Cuando él Llegaba En la otra Orilla Había una Multitud De gente Esperando Había mucha Gente Y cada Persona Es una Historia Cada Persona Es un Caso Y había Una gran Multitud Algunos Pensaban Ya no Viene El Señor No viene Por aquí El Señor Ya no Viene Por acá Pero alguien Decía No, pero parece Que están Viniendo Pero ya Se ve La barca No, no Si se están Acercando Parece Que ya Viene El Señor Entonces Se quedaron Ahí Se fueron Amontonando Más Y más Y más Y más Y en esa Multitud Había Un hombre La Biblia Solamente Registra El caso De dos Personas Dentro De esa Multitud El caso De un Hombre Principal De la Sinagoga Un Principal De la Sinagoga Que cosa Era una Sinagoga Una Sinagoga Era un Lugar Alterno De adoración Como El Templo Principal El Templo Central Estaba En Jerusalén Y era Demasiado Lejos Para ir Hermano Adorar Allá A Dios Entonces Desde Desde El Tiempo De Edras 450 Años Antes De Cristo Se Establecieron Sinagogas Cada Diez Familias Judías Podían Formar Una Sinagoga Y Ahí Escogían A un Principal Que Era el Encargado El Que Administraba También Utilizaban Las Sinagogas Hermano Como Un Centro De Escuela Para Los Niñitos Se Leía La Ley Se Les Enseñaba La Palabra De Dios Y Se Leía Las Escrituras Se Adoraba Dios Se Buscaba El Principal Tenía Hermano La Obligación De Buscar A Los Rabinos Para Que Ellos Vengan Y Ministren La Palabra De Dios Por Eso Que El Señor Jesucristo Siempre Entraba En Las Sinagogas Ahora Como No Eran Permanentes Los Rabinos Entonces Los Principales Acostumbraban Eran Una Autoridad Porque Eran Encargados De Obras De Obras Comillas Eran Como Decir Los Anexos Que Nosotros Tenemos La Iglesia Principal Está Aquí Pero Tenemos Anexos Alrededor Así Era Algo Parecido Pero Este Principal De Esta Sinagoga A pesar De Que Estaba Dedicado A La Obra Tenía Una Necesidad En Su Casa Ahora Donde Viene La Situación Que A pesar De Que Él Trabajaba Supuestamente Para Dios Y Estaba Haciendo Cuantas Cosas Para El Bien De Dios De La Obra Le Apareció Una Enfermedad A Su Hijita De Doce Años Esa Enfermedad Me Imagino Comenzó Como Todas Las Enfermedades Porque Todas Las Enfermedades Comienzan Igual Como Que Fuera Nada A veces Es Un Pequeño Dolorcito A veces Es Una Bolita Que Uno Se La Detecta Cuando Se Está Bañando Se Está Jabonando Y Siente Algo Anormal Que Es Esto Y Se Agarra Algo Que No Lo Encontraban Desde Cuando Tengo Esto Ahora Entiendo Por Que Me Dolía El Brazo Y Que Tengo Acá Y Por Que Siento Esto Por Que Síntomas Y Cositas Uno Va Al Médico Pensando Que El Médico Te Va A Decir Ya Tómate Esto Y Nada Más Y Muchas Veces Es Así Y Luego Uno Se Sana Pero De repente Pasa Un Tiempo Y Viene Otra Enfermedad Y También La Superamos Y Viene Otra Enfermedad Y También La Superamos Y Llega Un Día Cuando Nos Llega La Última Enfermedad De la Que Ya No Podemos Salir Donde La Enfermedad Cada Vez Se Pone Peor Y Se Pone Peor Y Se Pone Peor Y Lo Que Uno Hace Va A Buscar Otro Médico Y Después Va Buscar Otro Y Cuando Hay Un Enfermo En Casa Hermano No Solamente Sufre El Enfermo Sufre La Familia Que Está A Su Lado Sufren Si No Médicos Dicen No Se Puede Hacer Nada No Podemos Hacer Nada Nadie Puede Hacer Nada No Hay Medicina No Hay Cirugía No Hay Antibiótico Y A veces Los Médicos Dicen Solo Un Milagro Solo Un Milagro Solo Un Milagro Bendito Es El Nombre Jesús Este Principal De la Sinagoga En su Aflicción En el Momento Donde Vio Que Todas Las Puertas Se Cerraron Porque A veces Pasan Esas Cosas Cuando Ven Que Ya Los Hombres No Te Pueden Ayudar Cuando Ven Que El Dinero No Sirve Para Nada Porque Hay Momentos Que El Dinero No Sirve Este Principal Pudo Tener Muchas Amistades Que Personalidades Personas Importantes Pero Nadie Podía Ayudarlo Quien Podía Darle Vida A Su Hija Nadie Nadie Cuantas Vez Se habrá Sentido Orgulloso Del Cargo Que Tenía Posiblemente Escuchó Predicar A Cristo Y Nunca Le Hizo Caso Porque Sentía Que No Lo Necesitaba Mucha Gente Son Iguales Cuando Están Que Tienen Dinero Tienen Salud Ellos Piensan Que Nunca Se Van Pero Llega El Día Donde De Todas Maneras Vas A Necesitar Del Señor Y Cuando Llega Ese Día Hermano Es El Día Más Terrible Es Cuando Todo Se Pone Oscuro Cuando Uno Tiene Esa Preocupación En La Mente Cuando Uno Tiene Ese Cuadro De Lo Que Uno Uno No Quiere Que Suceda La Mala Noticia No Quiere Escuchar Que Le Digan Ya No Quiere Escuchar Que Le Digan Falleció Nadie Pudo Hacer Nada Este Hombre Habrá Estado Con Su Hijita Habrá Estado Viéndola Ahí Que Ya Ella Agonizaba Quizás Ella Era Hermano La Alegría En Su Casa Se Acordaba Era Su Hija Única Se Acordaba De Su Nacimiento Se Acordaba De Su Alegría Y Ahora Se Acordaba Cómo Había Venido La Enfermedad Y Ahora Veía Que No Tenía Fuerzas Se Sentía Impotente No Tenía Dónde Ir Quizás Usted Se Siente Así En Esta Hora No Tienes A Dónde Ir No Sabes A Quién Decirle Haría Cualquier Cosa Por Resolver Eso Pero No Puedes Así Estaba Este Hombre Pero Algo Vino A Él Quién Me Puede Ayudar Alguien Dijo Jesús 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 De Nazaré Jesús Puede Jesús Puede ¿Y dónde Está? Se ha ido Al otro Lago No Importa Yo Lo Espero Seguramente Él estaba Entre la Multitud Y Le Decían Tu Hija Está Peor Sí Pero Lo Tengo Que Esperar Yo Sé Que Él Va Venir Yo Sé Que Él Viene Y Cuando Lo Veía Que Se Acercaba Entre Esa Multitud Había Otra Persona Una Mujer Que Tenía 12 Años Con Una Enfermedad Botando Sangre Ella No Tenía Quizá Los Adelantos De Hoy No Habían Ecografías No Sabía Si Era Mioma Fibromas Cáncer Al Útero Lo Que Si Tenía Era Un Desorden De Botar Sangre Y Sangre Y Sangre Y Senemorialmente Ella Era Impura Y No Era De Un Año Eran 12 Años 12 Años 12 12 12 12 Todo 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 Toda una Vida La vida De la Niña Cuando La Niña Nació Ya Esa Mujer Estaba Botando Sangre Quizás Comenzó Botando De A Poquito Después Botaba Más Y Más Y Más Dice La Biblia Que Había Gastado Todo Su Dinero En Médicos Y Nadie Podía Ayudarla Se Iba Otro Médico Y 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 Cuando Ella Se Vio Perdida También Escuchó Jesús 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 Entonces Ella Dijo Él Es Mi Esperanza Él Es Mi Esperanza Yo He Oído De Él He Escuchado De Él Y Entonces En Medio De Esa Multitud Estaba Jairo Con Su Hija Enferma Estaba La Otra Mujer Que Estaba Botando Sangre Y Nadie Sabía El Problema Del Que Estaba Al lado Como Tú No Sabes El Problema Del Que Está A Tu Costado Y Aunque Estás En Una Multitud Y Te Ves Entre La Multitud Y Tú Te Sientes Con Una Situación Así Como Esa Mujer O Te Sientes Como Ese Hombre Entre La Multitud Así Estaba Jairo Así Estaba Esta Mujer Pero El Señor Sabía Quien Había Llegado Esperando En Fe Alábalo Si Puedes Apareció Cristo Apareció El Señor Y Cuando Apareció Dicen Que Este Hombre Fue Y Se Tiró A Los Pies Número Uno Vemos Que Fue Humilde A Dirigirse Al Señor Vino Al Señor Al Sentirse Abrumado Por El Tremendo Dolor El Dolor La Aflicción El Problema Lo Tiró Al Piso No Es Una Vergüenza Hermano Para Aquellos Que Tienen Cargos Importantes Acudir Personalmente A Cristo Porque Usted Sea Quien Sea Usted Necesita El Señor Aunque Tengas Estrellas Seas Un General Un Coronel Un Empresario Muy Reconocido Una Autoridad Política Sea Quien Sea Usted Necesita El Señor Hemos Tenido Oportunidad De Atender Personas Muy Importantes De Gobierno Personas Muy Importantes Hermano Que Han Llamado Y Han Dicho Por Favor Quiero Que Vengan A Orar Yo He Escuchado De Que Ustedes Son Siervos De Dios Vengan Para Que Oren Por Esto Hemos Atendido Personas Hermano Que Me Dicho Pero Por Que Me Ha Pasado Esto Me Decía A mi Un Comandante Con Un Hijo Enfermo Con Un Tumor En El Cerebro Y El Comandante Me Decía Pero Por Que Me Ha Pasado Esto Explíqueme Usted Y Entonces Yo Le Decía Mire Si No Le Pasa Esto Yo No Le Estaría Trayendo El Mensaje Que Usted Necesita Con Toda Su Casa Porque El Dinero Que Usted Tiene Eso No Lo Va A Salvar A Usted Al Alábalo Que Está Vivo Dale Gracias A Dios Por Lo Que Ha Pasado Porque Si No Hubiera Pasado Lo Que Pasó Usted No Estaría Escuchando Este Mensaje Usted No Estaría Acá Hay Cosas Que Nos Han Pasado A veces Que Nos Han Hecho Llorar Que Nos Han Quebrantado Que No Hemos Entendido Pero La Palabra Dice Romanos 8 28 Todas Las Cosas Van Bien Todas Las Cosas Nos Ayudan A Bien A Los Que Aman Al Señor Y Como Dice En Ese Cántico Y Si Algo Malo Sucediere Porque Viene Algo Mejor Todas Las Cosas Van Bien A Los Que Aman Al Señor Cuántas Cosas Nos Han Pasado Hermanos Que Han Sucedido Yo Entiendo Ahora Cuántas Cosas Me Pasaron Que Fue Para Mi Bien Para Acercarme A Dios Para Conocerle Más Para Contemplar Su Gloria Aun Cuando Me Apareció Un Tumor Acá En El Cuello Cuando Sentí Que La Muerte Se Me Acercó Yo Me Tire Al Piso No Me Importaba La Plata No Me Importaba Nada Y Al Entrar En Esa Consagración Fue Que Vi El Cielo Abierto Y El Señor Derramó Su Espíritu Santo Sobre Mí Y Fue Cuando Él Me Llama A La Obra Y Me Dice Clama A Voz En Cuello Y No Te Detengas Anuncia Mi Voz Como Una Trompeta Y A Mi Pueblo Su Rebelión Y Su Pecado Y Hermano Yo Miraba En Cielo Y Hablaba Lenguas Y Miraba Algunas Letras Encendidas Pero A Raíz De Que De Un Tumor Que Tenía En El Cuello Porque Si No Hubiera Sido Por Ese Tumor Yo Nunca Me Hubiera Metido Orar Ayunar A Buscar Ayunar Me Se En Trabajo Que Trabajo Si Estoy Enfermo Valón Pero Mira Que Hay Un Que Negocio Si Me Voy A Morir Y Fue Cuando Llega La Enfermedad Que Yo Me Tiré Al Piso Lloré Clamé Cuando Se Moría Mi Hijita Y Yo Lloraba Hermano Mirando Al Cielo Porque Yo No Quería Salir A La Obra Y Señor Si La Sana Mi Hita Me Voy Donde Quieras A Donde Quieres Que Vaya Dime No Me Importa La Plata Si Quieres Me Voy Atrás De Los Cerros Si Quieres No Duermo Y El Señor Hizo Un Milagro Grandísimo La Sanó La Sanó Un Milagro La Sanó La Palabra De Dios Dice Hermano Que Cuando El Pueblo De Israel Pasó Con Josué El Río Jordán El Señor Secó Secó El Río En Época De Primavera En La Época Donde El Río Era Cada Vez Era Más Cargado Que Nunca Y El Señor Le Dijo Van A Pasar En Seco Que Entren Los Sacerdotes Que Entren Y Ponen El Pie Y Se Va A Secar Y Así Fue Hermano Y Cuando Ellos Entraron El Señor Mandó Que Del Centro Del Río Sacaran Doce Piedras Y Cuando Cruzaran Y Establecieran Al Otro Lado Levantaran Un Monumento Con Esas Piedras Para Que Para Que Se Acuerden Que Él Un Día Secó Ese Río Y Que Por Ahí Pasaron A La Tierra Prometida Ahora El Señor Le Decía Y Cuando Pasen Las Generaciones Y Vuestros Hijos Pregunten Y Digan Y Estas Piedras Que Son Ustedes Le Van A Decir A Sus Hijos Esto Fue Cuando El Señor Secó El Río Y Pasamos En Seco Para Tomar La Tierra Prometida Dos Cosas Una Que Quiere Dios Que Nosotros Le Recordemos A Nuestros Hijos Los Milagros Y Favores Que Hemos Recibido De Él El Señor Quiere Que Nuestros Hijos Sepan Que Nosotros Le Servimos A Dios A Un Dios Vivo Que Es Bueno Que Ellos Sepan El Milagro Las Bondades La Misericordia Que Dios Ha Tenido Para Con Nosotros Hermanos Hubiera Sido Maravilloso Si Nosotros Hubiéramos Tenido Que Levantar Monumentos En Cada Milagro Que Hemos Recibido Y Cada Vez Que Veamos Ese Monumento No Vamos A Esto Fue Cuando Dios Hizo Tal Cosa Conmigo Esto Fue Cuando Dios Me Ayudó Con Esto Cuando Me Sanó De Cáncer Cuando Me Desapareció El Tumor Cuando Cambió A Mi Esposo Cuando Restauró Mi Matrimonio Cuando Me Sacó Del Vicio Hermano Hay que Hacer Monumentos Espirituales Y Nunca Olvidarnos De Las Cosas Que Hemos Recibido De Él Por Eso Cuando Uno Toma Santa Cena El Señor Dice Hacer Esto En Memoria De Mi Si Hay un Momento De Acordarnos De Él Precisamente Es la Santa Cena Acordarnos Como Llegamos Acordarnos Que Él Nos Libertó Acordarnos El favor Que Recibimos Acordarnos La Paz Que Hoy Tenemos Acordarnos De Las Bendiciones Que Hemos Recibido Acordarnos De Las Promesas Celestiales Que Tenemos Todo Gracias A Él A Su Bondad A Su Misericordia Bendito Es el Nombre De Jesús Este Principal Hermano Lo Adoró Se Tiró Al Piso Lo Adoró El Que Quiere Recibir De Cristo Su Favor Debe De Primero Reconocerle Postrarse Adorarle Un Día Vino Una Mujer Con su Esposo Era un Rico Tenía Mucho Dinero Y Verdad Vieron Y Me Dijeron Usted Es el Pastor Si Le Digo Dios Le Bendiga Y Yo He Escuchado Que En Estas Iglesias Se Sanan Los Enfermos Y Me Dice Mi Esposo Tiene Cirrosis Está Con Cáncer Y Quiero Que Ore Para Que Dios Lo Sane Y Entonces Yo Le Digo Al Señor Este Usted Toma Si Que Tomas Cerveza Ron Yo Le Digo Por eso Usted Tiene Cáncer Lo Primero Que Usted Tiene Que Hacer Es Arrepiéntase Le Dije Entréguele A Cristo Su Vida Y Y Dios Va Hacer Un Milagro Con Usted La Palabra De Dios Dice Busca El Reino De Dios Y Su Justicia Y Lo Que Necesitas Dios Te Lo Va A Dar Por Añadidura Pero Esta Mujer Esta Mujer Dijo No 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 Un Momentito Yo Nosotros No Hemos venido A cambiarnos De Religión Solamente Queremos Que Usted Ore Nada Más Y Que Se Sane Yo Le Digo Pero Usted Va A Seguir Tomando Como Cree Usted Que Dios Lo Va A Sanar Si Usted Va A Seguir Tomando Si Por Bueno Bueno Un ratito Yo He venido Para Cambiarme De Religión Va A Orar O No Voy Orar O Se Arrepiente O No Hay Trato Con Dios Hay Un montón De Gente Que Dicen Si Dios Me Hace De Milagro Entonces Yo Le Sirvo Si Dios Me Hace De Milagro Yo Le Hago Esto No El Señor No Dice Así El Señor Dice Busca Primeramente El Reino De Dios Y Su Justicia Y Lo Que Necesitas Que Necesitas Sanarte Que Cosa Lo Que Te Lo Va A Dar Dios Por Añadidura Pero Primero Arrepiéntete Primero Es la Salvación De Tu Alma Se Primero Pero La Gente Todo El Mundo Viene A Recibir Un Milagro Todo Mundo Quiere Milagros Todo Mundo Quiere Sanarse Y Nadie Alaba Lo Que Está Vivo Este Hombre Jairo De Hecho Que Tuvo Que Tuvo 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 Que Tuvo Que A Los Médicos Buscó La Ayuda De Los Médicos Pero Cualquier Otro Médico Hubiera Llegado Demasiado Tarde Ya La Niña Agonizaba La Niña Ya Estaba Muriendo 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 Pero Este Hombre Cuando Fue A Buscar A Jesús Es Porque Él Creía Que Jesús Nunca Llegaba Demasiado Tarde Que Para Jesús Nunca Era Demasiado Tarde Que No Había Nada Que Jesús Diría No Esto Yo No Puedo No Jesús Todo Lo Puede Jesús Todo Lo Puede Porque Él Es Médico Aún Después Muerto Porque Resucitaba Los Muertos Un Día Me Preguntaron Pastor Y ¿Cuál Era el Mensaje Que Jesús Predicaba En Los Velorios Yo Le Digo Jesús Nunca Predicó En Los Velorios ¿Por qué? Porque Velorio Que Entraba Se Levantaba El Muerto Alabado Se A Dios Hermano Y ¿Sabe Por qué? Porque Jesús Dijo El Reino De Los Cielos Se Ha Cercado Arrepentido Porque El Reino De Los Cielos Se Ha Cercado En El Reino De Los Cielos No Hay Enfermos En El Reino De Los Cielos No Hay Muerte En El Reino De Los Cielos No Hay Dolor No Hay Enfermedad No Hay Tristeza Hermano Jesús Jesús Hermano Era El Reino De Los Cielos Caminando Donde Llegaba Jesús Se Iba La Enfermedad Donde Llegaba Jesús Se Iba La Muerte Donde Llegaba Jesús Se Iba La Tristeza Donde Llegaba Jesús Venía La Alegría Bendito sea El Nombre de Jesús 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 Es la Resurrección Y la Vida Jesús Es la Resurrección Y la Vida Este hombre Le dijo A Jesús Ven Pon Tu Mano Sobre Ella Y Ví Mira Esto Hermano Es Algo Que Que Solamente Puede Declararlo Un Hombre Que Tiene Fe Porque Él Sabía Que Si Cristo Le ponía La Mano A Alguien Era Suficiente Era Suficiente Quiero Que Vean En el Libro De San Juan Y Ya se Me está Acabando El Tiempo San Juan Capítulo 5 Lo Tiene En el Verso 21 Dice San Juan 5 21 Porque Como El Padre Levanta A Los Muertos Y Le Da Vida Así También El Hijo A Los Que Quiere A Los Que Quiere Da Vida Porque El Padre A Nadie Juzga Sino Que Todos Juicio Dio Al Hijo Para Que Todos Honren Al Hijo Como Honran Al Padre El Que No Honra Al Hijo No Honra Al Padre Que Le Envio De Cierto De Cierto Digo El Que Oye Mi Palabra Y Cree Al Que Me Envió Tiene Vida Eterna Y No Vendrá Condenación Mas Ha Pasado De Muerte A Vida Su Nombre Por Otro Lado Vemos Vemos Aflicción De Esta Mujer Con El Flujo De Sangre Según La Ley Judía Quiero Que Vean La Ley En Libro De Levítico Capítulo 15 Para Que Usted Vean Cómo Se Sentía Esta Mujer Levítico 15 Verso 25 Y La Mujer Cuando Siguiera El Flujo De Su Sangre Levítico 15 25 Y La Mujer Cuando Siguiera El Flujo De Su Sangre Por Muchos Días Fuera Del Tiempo De Su Costumbre O Cuando Tuviera Flujo De Sangre Más De Su Costumbre Todo El Tiempo De Su Flujo Será Inmunda Como En Los Días De Su Costumbre Toda Cama En Que Durmiere Todo El Tiempo De Su Flujo Le Será Como Cama De su Costumbre Y Todo Mueble Sobre Que Se Sentare Será Inmundo Como La Impureza De Su Costumbre Cualquiera Que Tocara Estas Cosas Será Inmundo Y Lavará Sus Vestidos Y Así Vimos Se Lavará Con Agua Y Será Inmundo Hasta La Noche Bendito Es el Nombre Jesús O sea La Mujer Esta Tenía Un Mal Incurable 12 Años Estaba Hermano Condenada Tenía Me Imagino Un Color Pálido Porque Ella Tenía Una Un Flujo Que Cada Vez Dice La Biblia Que Estaba Cada Vez Peor 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 Tenía Un Mal Incurable Que Le Provocaba Hermano Estar Siempre Sangrando Quizás Era Un Desorden Menstrual Un Problema Lútero Como Le Dije Hace Un Momento Problema De Filibroma Problema De Quistes Tumores Quien Sabe Pero La Hacía Ritualmente Impura Entonces Ella Estaba Estaba Desesperada No Había Médicos No Había Medicina No Había Nada Y Todo Lo Que Ella Tocaba Lo Hacía Inmundo Y Sin embargo Ella Decía Si tan Solo Tocar 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 Borde De Su Manto Porque Como Me Voy A Parar Y Le Voy A Decir Estoy Botando Sangre Tengo 12 Años Botando Sangre Como Digo Eso Ella Solamente En su Mente Decía Aunque Haya Mucha Gente Aquí Pero Yo Voy A A Acercarme Yo Voy A Ir Adelante Yo Voy A Pasar Adelante Si Tan Solo Tocar El Borde De Su Manto Yo Sé Que Seré Salva Yo Sé Que Me Voy A Sanar Porque Yo He Escuchado Testimonios Si Tocaré Tan Solo El Borde De Su Manto Y Hermano Dice La Palabra Que Hay Avanzado Como Habrá Hecho Para Meterse Entre Esa Multitud Que A A Cristo Con Esa Con Ese Cuermo Casi Sin Fuerzas Pero Así Se Metió Entre La Gente Entre La Multitud Y Cuando Ella Lo Ha Visto Yo Me Imagino Que Ha Tendido La Mano Y Él Se Alejaba Volvía A Insistir Insistía Insistía Y Decía Si Tan Solo Tocare El Borde De Su Manto Cuando De Repente Lo Logró Tocó El Borde Y Dice Que Sintió Que Se Sanó En Ese Instante Sintió Algo Se Secó El Flujo Y Entre La Multitud Jesús Se Detuvo Quien Me Ha Tocado Quien Me Ha Tocado Los Discipios Dicen Señor Todo el Mundo Te Aprieta Digo No Alguien Me Ha Tocado Mire Que Diferencia Hermano De Estar Al lado De Cristo Y Aún Apretarlo Y No Tener Fe Estar Alrededor De Él Y No Recibir Cuántas Personas Vienen Por Primera Vez Y Reciben Lo Que Otros Que Tienen Un Montón De Tiempo No Reciben Nada Y Por Qué Porque Muchas Veces Cuando Se Hace El Llamado Pasen Los Están Enfermos Y Están Enfermos Y Se Quedan En la Banca Y No Saben Lo Que Están Desagradando A Dios Porque Le Están Diciendo A Dios Tú A Mí No Me Puedes Sanar Yo Conocí Hermanas Que Se Iban A Operar Que Se Van Operar El Lunes El Martes Se Operan Y A La Hora Mano Adelante Los Que Están Enfermos Y Dicen Hermana Pasa No A 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 Sin Fe Es Imposible Agradar A Dios Sabe Cuando Tienen Fe Cuando No Hay Medicina Cuando Tienen Fe Cuando Nadie Los Ayuda Ahí Es que Pasan Corriendo Ahora Ahora Si Ahora Si El Señor Dijo Alguien Me Ha Tocado Pero Señor Todos Te Aprietan No No Yo He Sentido Que Ha Salido Virtud De Mi Quien Me Ha Tocado Pastor Una Pregunta Quiere Decir Que Jesús No Sabía Quien Lo Tocó El Si Sabía Quien Lo Tocó Y Porque Jesús Lo Hizo Porque Quería Que Esa Mujer Se Diera Conocer Ah O sea Que Jesús Quería Quería Que Todos Sepan El Milagro Que Se Había Hecho Quería Que Quería Jesús Que Todos Supieran Porque Sabía Jesús Que Los Iba A Registrar Acá Pero Había Algo También Importante Jesús Quería Enseñarle A Esa Mujer Que Su Manto No Fue Quien Lo Sanó Porque Ella Podía Creer Que Era El Manto Lo Que Lo Sanó Y No Fue Su Manto Sino Su Fe Su Fe No El Manto Su Fe Sabe usted Por qué Porque hay en estos momentos Un montón de hijos del mismo diablo Que el señor Los reprenda Que han hecho mercadería Hermano De las almas Y ahora andan vendiendo Todo Pañuelos Bendecidos La Rosa Bendecida El Jabón Quita Pecados El Aceitito Bendecido Inventan Cada Cosa Y la Gente Cree Que Llevando La Rosa Que Llevando El Pañuelo Que Llevando Que Agarrando Algo Es ahí Donde Se van A sanar Mentira Del Diablo Mentira Del Diablo Mentira Del Diablo Que El Señor Lo Reprenda Y Pagan Canales Y Pagan Canales Y Salen Diciendo Quien Te sanó Quien Te Sanó Fue La Rosa Bendecida La Rosa Y Cuanto Hiciste Tus Cadenas Bendito Se Nome De Jesús Por Todos Los Países Por Diferentes Lugares Se Transmiten Hermanos Sus Engaños Y La Gente Se Desespera Hay Mucha Gente Que Cree Que Ir Agarrando Un Pedazo De Palo Porque Allá Por El Norte Hay Un Lugar Donde Hay Un Palo Que Lo Veneran Que Le Hacen Procesión Que Le Cantan Que Hacen Fiesta Y Es El Palo Bendecido Y Es Un Pedazo De Madera Y Y Lo Ponen En Forma De Cruz Entonces Lo Veneran Si Usted Se Va Para Colombia Allá En Bogotá Hermano También Hay Un Cristo De Madera Es Un Tronco Abierto Lo Han Lo Ha Tocado Un Artista Y Le Ha Hecho La Cara De Cristo Y Todo El Mundo Está Que Va Y Lo Agarra El Palo Y Le Piden Al Palo Alguien Dijo Por Ahí Que La Religión Es El Opium Del Pueblo Y Verdad Opium Es Droga La Droga La Religión Dijo Es El Opium Del Pueblo Y Verdad Que Hay Un Montón De Gente Que Hace Cosas Como Que Estuvieran Drogados Porque Hermano Hay Que Estar Yo Recuerdo Unos Amigos Que Eran Drogaditos 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 Y Fumaban Marihuana Y Fumaban Pasta Y Fumaban Marihuana Y Se Metían Diferentes Tipos De Drogas Se Metían Jarabe Se Metían En En Mano Cosas Para Alucinar Y Algunos Caminaban Y En La Vereda Hacían Como Que Habían Escalones Y Se Reían Miraban Los Postes Y Dice Que A Los Postes Le Salían Orejas Y Veían Los Postes Con Orejas Y Se Droga Y Sinceramente Hermano Yo Digo Donde Esta La Inteligencia Del Hombre Donde Esta La Sabiduría Del Hombre Aun De Autoridades Que Presumen De Cultura Como Es Posible Que Hay Un Montón De Gente Y Da Miles De Personas Que Va Detrás De Un Pedazo De Cartón Pintado Y Hermano Y Le Rinden Homenaje Y Se Amanece Solo Porque Lo Dibujaron A A Un A Un Llamado Cristo En Un Cartón Y Le Piden Al Cartón Y Le Piden Al Yeso Un Pedazo De Yeso Pintado Bien Arreglado O Madera O Plata Oro Y Le Hacen Fiesta Hermano Poder En El Nombre De Jesús Y Viajan A Pueblo Lejísimo Para Rendirle Honores Y Le Piden A La Piedra Si Se Van Acá A Tarma Cristo Que Es Una Piedra Es Una Piedra Pintada Y Dicen Que Es Cristo Y La Gente Va Y Agarra La Piedra Y Le Pide A La Piedra Otros Hermanos Se Van Por Allá Por El Norte Le Piden A Un Palo Y Le Ponen Oro Le Ponen Oro Le Cuelgan Oro Por Todas Partes Y Le Están Pidiendo Al Palo Pero Con todo Respeto Déjeme Decirle Algo El Palo No Oye La Piedra No Oye El Plástico No Oye El Oro No Oye No Importa De Que Material Lo Hayan Hecho No Oye Es Más Hermano Hay una Pintura Famosa Allá En Roma Y De Verdad Que Tal Arte Que Han Hecho Una Cara De Un Cristo Que Cuando La Gente Entra Lo Mira Y Verdad Que Parece Que Estuviera Cristo Ahí Y Como Mira Y La Gente Dice Pero Si Parece Que Mirara Y Si Se Ponen Para Acá Parece Que Los Ojos Miran Para Allá Y Parece Que El Ojo Mirara Para Otro Lado Y La Gente Dice Pero Si Parece que Yo Lo Veo Como Mira Para Acá Como Mira Para Allá Pero Déjenme Decirle Algo Por Mucho Esfuerzo Que Haya Hecho El Artista Por Pintar A Cristo O Por Pintar Algún Santo No Puede Pintar Vida No Es Sino Una Imagen Muerta Y Sin Vida No Puede Ayudar A Nadie Como Dice El Salmo 115 Tienen Ojos Pero No Ven Tienen Brazos Y Manos Pero No Pueden Ayudar A Nadie Tienen Piernas Si No Caminan Hay Que Cargarlos Y Si No Le Oye Pero El Cristo Vivo Se Oye El Dios Espíritu Se Oye Dele palmas Al Rey Dele alabanzas Al Rey Todo Todo Lo Que Usted Vea Por La Calle Que Le Ofrecen Como Un Seguro Que Esto Te Va A Bendecir Que Esto Te Va A Ayudar Que Esto Está A Segurado Que Con Esto No Te Van A Hacer Nada Es Una Mentira Del Diablo Es Brujería Es Amuletos Que Tengo Trabajado Esto Yo Trabajaba Hermano No Quiero Hablar De Brujería Porque Dicen Que Yo Hablo Sumamente Brujería Que El Señor Reprenda El Diablo Pero Tengo Que Decirle Hermano Que Hay Gente Que Se Aprovecha Miren Acá En El Callao Hay Una Santa Le Llaman La Santa Una Una La Santa De Los Delincuentes Sarita Y Todos Los Ladrones La Tienen Estampada En Tatuaje Y Cuando Juran Los Ladrones Por La Sarita Por La Sarita Por La Sarita Cuñado Por La Sarita Ahora Vamos A robar Sarita Ayúdanos Y Sarita Y Sarita Señor Reprenda El Diablo Hermano Y Hubo Un Hombre Como Hace No Tiene Mucho Tiempo Eso Ahí En En El Callao Ahí Está La Tumba Sarita Colonia Y La Gente Va Y Pone Flores Y Pone Cosas Hubo Un Hombre Que Un Día Estaba Vendiendo Una Frazada Vieja Una Frazada De Loco Ya Ya Sabes Como Es Frazada De Loco No Una Frazada Esa Sucia Pero Terrible Y Este Loco Este Hombre Estaba Ahí Con La Frazada Esa Con Una Tijera Y Decía Esta Esa 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 Que Lo Que Usted Puede Hacer Ahora Llévese Un Pedacito De La Frazada De Sarita Y Llévesela A su Casa Milagrosa Recontra Milagrosa Y La Gente A ver Dame un pedacito De la Frazada De Sarita Frazada El Ojo Hermano Decía Pero Así Olía Sarita No A Tiene Un montón De Años Y La Gente Compra Como Para La Mentira Si Creen Y Cuando Le Dígale Lucha Tiene Palmas Al Señor Hermano Cristo Vive Dígale Que Está A su lado A veces Creemos Que Nuestros Problemas Nos Alejan De Dios Hay Personas Que Dicen No Yo Voy A Resolver Mi Problema Y Luego Voy A Ir A La Iglesia No Hermano Con Tu Problemas Bien Es Mejor Que Vengas Con Tu Problemas Es Mejor Que Vengas Con La Situación Que No Cuando Yo Deje Esto No No Es Que Hoy Es La Oportunidad Él Está Siempre Listos Para Ayudarnos Bendito Es El Nombre Jesús No Debemos Tener Temor De Acercarnos A Él De Decirle La Verdad De Decirle Lo Que Está Cómo Estamos Lo Pasamos Por Tiempo De Desesperación A veces Sentimos Que No Tenemos Consuelo No Sabemos A dónde Ir Qué lindo Es arrodillarse Hermano Y Decirle A Dios Señor Me Siento Así No Tengo Paz No Sé Qué Me Pasa Ayúdame Quiero Sentir Tu Presencia Así Como Esta Mujer Simplemente Puedo Extender Nuestras Manos Y Levantar Nuestras Manos Al Cielo Y Recibir La Fortaleza Divina Hermano Porque Dios Es Un Dios Que Escucha Dios Es Un Dios Que Resuelve Dios Es Un Dios Que Da Dada Oportunidad Esta Mujer Había Sufrido Doce Años Sin Esperanza Doce Años Pero Cristo Cambió Una Situación Que Parecía Que Ya No Tenía Solución Un Problema Por Años Como El Leproso Como El Endemoniado Como El Drogadito Doce Años Mire Doce Años Quiere decir Que Esa Mujer Ya Había Perdido La Fe Debería Haber Perdido La Fe Porque Hay Algunos Que Ya Se Acostumbran A Estar Así Y Se Acostumbran A Su Enfermedad Se Acostumbran Al Dolor Ya No Viven Sino Que Sobreviven No Me Duele Esto Me Duele No Que Yo Ya Estoy Así Pero Dios No Quiere Tenerte Así Mire Manu Hace Hay un Anciano Que lo Voy a Sacar En el Programa De Televisión Un Anciano De 78 Años Hace Hace Como Tres Años Atrás Poquito Más Él Sufría De Diabetes Y En la Diabetes Le vino Cangrena En la Pierna Cangrena Se le Puso El Pie Negro Su Familia Lloraba Pero La Familia No Conocía Al Señor Y La Familia Se Iban A Buscar El Palo Ese Que Le Digo Y Le Pedían Al Palo Al Palo Que Lo Ayudara Y Iban Y Se Iban A Buscar Otro Santo Por Allá Y Otro Por Allá Agarraban El Manto Agarraban Cosas Y Le Pedía El Señor Mi Papá Señor Ayuda Mi Papá Que No Le Corten La Pierna Mi Papá Mi Papá Mi Papá Papá Y Un Día El Vejito Una noche En el El Campo Falleció Hermano Y Los Lloraban Todos Lloraban Según Dijo Vamos A Llevarlo A Mi Papá Vamos A Llevarlo A Mi Papá Al Hospital Pero Si Ya Está Muerto Ya Está Muerto Pero No Hay Que Llevarlo No Importa Que Llevarlo Y Lo Llevaron Al Vejito Muerto Ya Lo Llevaron Al Hospital Muerto Y Lloraban Todos Y Cuando Lo Meten Al Hospital Hermanos Llegaron Todos Los Otros Hijos Y El Médico Dijo Estás Muerto Pero Doctor Doctor Dijo Vamos A ver Trae El Resucitador Ustedes Saben Las Planchas Esas Que Le Ponen En El Pecho Y Lo Llevaron Ahí Y Comenzaron A Sacudían El Viejito Lo Sacudía Y Todos Salieron Los Botaron Y El Hermanito Se Tiró De Rodillas Señor Señor Si Tú Lo Sanas Si Tú Le Devuelves La Vida Yo Te Voy A Servir Yo Mi Papá Señor Mi Papá Aunque Tenga Setentitantos Años Pero Es Mi Papá Y Hermano De Repente El Médico Sale Y Dice Regresó 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 Le Metieron Inyecciones Lo Llevaron Hermano A UCI Y Estuvo En UCI Al Final Salió Para Abreviar Esto Que Es Lo Que Ha Pasado Miren Ahora Cuando Le iban A cortar La Pierna Ya Se Sanó De La Cangrena Se Sanó De Diabetes Ya No Tiene Diabetes Tiene 78 Años Ahora Se Ha Convertido El Hijo Se Ha Convertido El Otro Hijo Se Ha Convertido La Nuera Hermano Dios Ha Derramado Su Bendición Sobre Toda La Familia Digo ¿Quién Lo Hizo? Y Él Me Dice Ese Palo No Me Ayudaba Pastor Ni El Palo Ni El Trapo De Allá Fue El Cristo Espíritu Fue El Dios Espíritu El De 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 El Vive No Tengo Tiempo Hermano Se Me Fue El Tiempo Pero Quiero Decirles Esto Cuando Esta Mujer Se Sanó Testificó Y Dijo Yo He Sentido Esto Y Declaró Jesús Le Dijo Mujer Tu Fe Te Ha Salvado Tu Fe Te Ha Salvado Ella Como Se Habrá Sentido Se Acabó Su Problema De Años En Ese Instante Le Vinieron Y Le Dijeron A Jairo Ya No Lo Moleste Más Al Maestro Tu Hija Ya Falleció Que Triste Hermano Cuando Ya Nos Dicen La Noticia Donde Ya No Hay Oportunidad Pero Jesús Le Dijo No Temas Solo Cree Solo Cree Vamos A ver A tu Hija Ella Duerme La Que Entre La Esposa El Esposo El Y Entró Los Disípulos Tres Disípulos Del Señor Y Le Dijo Niña A ti Te Digo Levántate Levántate Y La Niña Se Levantó Y Todavía Dijo Tengo Hambre Que Cara Habrá Tenido Jairo Que Cara Habrá Tenido La Mamá Que Alegría Llegó A la Casa Sabe Por Que Porque Lo Dejaron Entrar Al Señor Porque Dejaron Que Él Se Encargara Del Problema En Esta Hora Queridos Hermanos Aquí Hay Personas Que No Saben Que Hacer Han Venido Algunos Hoy Por Primera Vez Y Han Escuchado Esta Palabra Y Se Les Ha Prendido Una Luz De Esperanza Sabe Por Que Porque Ese Cristo Que Sanó A Esa Niña Ese Cristo Que Sanó A Esa Mujer No Está Muerto Él Está Vivo Él Está Aquí Esta Noche Está Allá Donde Tú Estás Con Tu Necesidad Con El Problema Con La Enfermedad Con El dolor Con La Angustia Yo No Sé Qué Es Lo Que Tú Necesitas Pero Él Si Sabe Lo Que Necesitas Por Eso Él Él Ha Permitido Que Tú Sintonices Este Canal Él Te Ha Traído Hoy Quizás Tú Te Sientes Sin Esperanza Sin Dinero No Tenías A dónde Ir Algunos Piensan Que Ya No Hay Oportunidad Algunas veces No Es Enfermedad A veces Es Un Matrimonio Que Ya Está Como Muerto Que Si Ya Mi Matrimonio No Tiene Arreglo Así Estaba Mi Matrimonio Y Hermana Tenía Cáncer Dios La Sanó De Cáncer Mi Sobrino Tenía Leucemia Dios Lo Sanó De Leucemia Hermano Mío Cómo No Agradecerle Cómo No Hablar De Lo Que Eras Hecho El Señor Le Dijo Al Endemoniado Andá Vete A tu Casa Vete A los Tuyos Y Cuéntale Cuán Grandes Cosas Dios Ha Hecho Con Tu Vida Cómo Habrá Visto Esa Mujer Hermano Mío Esa Mujer Que Su Esposo Estaba Loco Que Vivía En Su Ciudad Que Estaba Con Sus Hijos Y Cuando De Repente Escuchó Que Tocaron La Puerta Y Cuando Ella Abrió Lo Vio A su Esposo Cambiado Y Le Dijo Cristo Me Devolvió La Vida Hermano Mío Qué Futuro Tenía Ese Hombre Dime Cuando La Gente Pasaba Y Lo Si Se Va A Morir En cualquier Momento Cuando De Repente Lo Ven Ahora Predicando Por Las Ciudades Si Oye Ese loco Del Cementerio Si Ese era Cristo Cambió Su vida Oye Esa Mujer No Era La Que Estaba Enferma Si Cristo Sanó Oye Esa Niña Que Está Cantando Quién Esa 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 Que Resucitó Este es el Cristo Que Yo predico Porque Él Está Aquí Ahora Para Auxiliarte Para Ayudarte Póngase De Pie Él Te Ha Dicho No Temas Yo Te Ayudo Pero ¿Sabe Que Tienes Que Hacer Solo Tienes Que Creer Cree Solo Cree Cree Para El Que Cree Todo Es Posible O o J No mais vos o no d Gas 上 sabe Cree bes en